¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está, cuidado! ¿Qué, qué, qué pasó? ¡Ronald, cuidado, Ronald! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué le pasa? Como lo hacían en la nota. ¡Qué mal, hermano! Primero que se pasó, pero le salió muy divertido. ¿Sabes qué? Ronald, yo dije, Fiorella y Linda sí o sí tenían que caer porque me la debían. Pero como vi que me iba bien, decidí hacerlo con los demás. Ahora, la gente se va a preguntar, se pregunta, ¿qué hace? ¿Qué hizo, Iván? ¿De qué estamos conversando? Sucede que Iván utilizó... ¿Cómo le digo? Lo que pasa es que es muy complicado esto. Que la gente lo vea, mejor. Si quieren reír un poco, si quieren, no sé, pasarlo un poquito bien y alivianar tal vez un día de estrés. ¿Sabes qué pasa? Sí, yo lo entiendo, pero la gente tiene que saber que usted utilizó... No, no. ...es algo que realmente no se puede decir en televisión. No, 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 no puede decir en televisión. Esa palabra no puede decirlo en televisión. No, claro. Son supersticiones. El nombre de ese animalito, supuestamente, por cábala, son supersticiones televisivas que no se lo puede decir al aire, ¿me entiendes? Sí. Por ejemplo, yo no creo. Yo podría decir, Iván hizo una nota con una víbora de plástico. No, 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 eso no. Por favor, no. No, no. Superstición. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Por favor, veamos. Lo que sí sabemos, claro, lo que sí sabemos es de que cayeron muchos en esta broma preparada por Iván. A ver, le preguntamos entonces, ¿quiénes tienen o le temen quiénes al...? ¿Cómo le voy a decir ahora? Reptil. Un visito. Un reptil. Animal rastrero. Animal rastrero. ¿Qué le podríamos decir? ¿Quiénes tienen ofibo... ¿Cómo se dice? Ofibiofobia. Fobia. Ofibiofobia. Yo. Ofibofobia. Tarado. Tarado. ¡Ay, hola, mami! Hola, babita. Este, te quiero decir que por el día de la madre, feliz día. Eh, eh, te amo mucho. Sos... Sos todo para mí. Me pongo nerviosa porque... Ay, es que no, no. Solamente no digo muchas cosas, pero... Sabes que te amo y... Y que... Y que... ¡Ay! 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 Este día, mamita, Tania Merritt Crespo, bueno, te quiero desear todo lo mejor, doy muchísimas gracias por todo lo que me has dado en mi vida, por haberme dado la vida, por haberme dado. Oye, vos sos siente el miedo, pueblo, no ve nada. No, 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 no. Chau. Chau. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oye! ¡Opa! ¡Oye, cómo me he comido! ¡Mamá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya lo quiero, ya. ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¿Por qué esa maldad? No, quería aprovechar para hacer reír al público, a la gente, y viéndola la nota, varios de los chicos se reían también. No, y oiga, y dice que falta todavía. ¡Uf, falta la mejor parte! ¡No, no, no! Yo quedé sorprendido, más que la broma, por Fiorella. ¡Oye! Y con esa boquita dices, saludos a todos los... A ver, está re bien. Iván me debe una, y mire que me quedó muchísima espuma más, así que me voy a vengar. Oiga, estamos a la par. Hayan colocado esa nota para editar, para saber qué es lo que dijo ella. Imagínense, el país hubiera visto a Fiorella, bueno, hubiera escuchado a Fiorella decir... ¡Ti, ti, 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 ti! Así como en la montaña rusa, ¿no, Ronald? Ronald, mire lo que me enseña. ¡Oh, ho, ho! No, yo vi la nota sin editar, mira, y fue así, cuando Fiorella estaba ahí. ¿Cómo se llama la mami? Ay, 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 ay. Inés, así estaba Fiorella. Mamita. ¡Re bien, re bien! Gracias a todos los fans del equipo amarillo y en especial a mi mami. Es re súper buena onda, re súper, porque... Se le acabó la miel, ¿no? Chao, dulzura. Me re asusté. Y para terminar llorando, llorando. Ay, Fiorella. No, pero falta una parte, falta la parte. ¿Quieren ver la segunda parte? A todos los fans del equipo amarillo. ¿Quieren ver la segunda parte de todos en cita? Claro que sí, 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 sí. Entonces, dele play. No, perdón, ahorita, ahorita nomás. No. No, mejor compitamos. Verdad, no, se le pasa un poco el susto al día. Más adelante podemos ver la siguiente, ¿no? Muy bien, señores.